Luego de su gran triunfo en el Clásico Adolfo Vázquez Pequeño, la yegua Lacandi irá por más este domingo, cuando se mida ante nueve acreditadas rivales en el Clásico La Zambi, reservado para yegua sobre una distancia de 1.600 metros. Será la segunda carrera a programarse en esta nueva etapa de la pista de césped del Hipódromo de Monterrico. Ya ganadora en la pista de grama, Lacandi tendrá como dura adversaria a Princesa Cata, una destacada especialista del óvalo verde que precisamente regresa al escenario donde ha logrado sus tres únicas victorias, teniendo en su silla al experimentado Jacinto Rafael Herrera buscará reencontrarse con el éxito clásico. Otras especialistas de la grama como Catalina de Saboya, Tequila Blue y Maribais asoman con posibilidades a pelear el triunfo. El Clásico La Zambi se disputa en homenaje de la campeona hija de sombrero y bambina nacida en el Aras Chillón y que fuera la ganadora del Clásico Internacional Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes para Yeguas, disputado en Monterrico en 1981.